Hola, buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Servidores públicos de Caquetá recibirán capacitación en el manejo que deben dar a los archivos de las entidades públicas, esto por parte de la Dirección Nacional del Archivo de la Nación. En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Florencia se clausuró hoy una capacitación de archivo a servidores públicos y privados de la región, denominada Transparencia en los Archivos Fomento de Paz. El objetivo fue darle a conocer a los empleados del sector público y privado los instrumentos necesarios para que puedan tener en óptimas condiciones los documentos. Además de difundir y recordar las obligaciones que tienen las entidades en el cumplimiento de la Ley de Archivos y la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, les estamos brindando talleres a los representantes de los municipios para que puedan contar con los instrumentos que les permitan mantener organizados debidamente sus archivos sin incurrir en grandes costos, lo que fomenta la transparencia en las instituciones y se le brinde a los ciudadanos el servicio de acceso a la información que merecen. La funcionaria señaló que el propósito es que los servidores mantengan activos los archivos y cuenten con su programa de gestión documental. También se hace necesario que las entidades en general cuenten con un sistema integrado de conservación para evitar que la documentación se deteriore y luego se incurran en costos y luego se pierda información que es valiosa y es irrecuperable también. Clara Inés Beltrán, subdirectora nacional del Archivo de la Nación, dijo que desde el año 2000 las entidades están obligadas a entregar y recibir los documentos inventariados y de esta manera no deben estar en desorden. Hay unas fórmulas muy sencillas que están en una de nuestras normas que determinan cómo es que yo debo describir un archivo, un expediente para que luego lo encuentre de manera inmediata. O sea, se piensa, hay que decirlo que también se tiene el espejismo de que yo soluciono la organización de mi archivo haciendo grandes inversiones en compra de nuevos equipos y tecnología de punta. No, miren que es tan sencillo como que yo tenga conciencia de que debo describir un documento en un inventario y saber en dónde se encuentra para poder facilitar el acceso. Y si ya tengo eso, ahí sí puedo implementar de manera organizada nuevas tecnologías y hacer otros procesos. En Caquetá existen documentos desde el año 1912. Sí. Gracias.